Hola, mi nombre es Maletaro y un fuerte abrazo a David González Un fuerte abrazo a David González por seguirme siempre en el canal Y como es, y también por suscribirte por todo JUEGA CON AMBA Y un canal tenés y voy a decir, JUEGA CON AMBA JUEGA CON AMBA Ámbar juega, sería Ay, tengo coca, digo te de coca, pera ¡Ahhh! ¿Arancha cómo? ¿Arancha? ¿La presido y juega? Bueno, era JUEGA CON ARANCHA, no era, era JUEGA CON AMBA No tiene ni un canal ahí, estaba jugando su canal Con un fuerte abrazo en serio Sí, que en un canal Ni una, ni una Ella ni una cuenta tiene y ahora por suerte ¡La estoy escuchando tonto! ¡La estoy escuchando! ¡Ahhh! Y ya me crearon una cuenta ¡Ahhh! 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 ¡Denle like por él! ¡Pueden ver en los comentarios que viva David González! ¡Chao!